Mi nombre es Andre Gavner, voy a ser el World 4 para la Wart, ya te abría más tarde. Acomodate así y ya... Va, eh. 3, 2, 1, tiempo. 7, 2, 1, tiempo. Sí, 2, 1. Sí, 2, 1. Sí, 2, 1, tiempo. ¡Vamos! Muy bien Andresito En un minuto metiste los clean Un minuto y medio Dale, dale, dale Dale que te lo comes Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.